Buenas tardes amigos bienvenido una vez más de su espacio educativo e informativo un saludo muy especial para todos los seguidores de este canal y muy muy de manera especial para todos los docentes de nuevo ingreso de la República Dominicana esta tarde queremos compartir con ustedes una información súper importante tanto esfuerzo tanta dedicación con ustedes los postulantes ya maestros de este sistema educativo dominicano y es que a lo que le abrieron cuenta ya han comenzado a depositarle el día de hoy así es que la información breve simple y concisa favor verificar su cuenta a pasar por los bancos que ya le están depositando los maestros que le abrieron su cuenta y que hace alguno tienen un mes dos meses trabajando laborando sin recibir el pago el día de hoy se ha hecho efectivo el pago para cada uno de los que tienen las cuentas abiertas tanto del nivel primario lo que estaban pendientes como lo de nivel secundario así es que le invito a pasar por el banco verificar sus cuentas para que puedan comprobar hay algunos testimonios de algunos postulantes es una información sumamente verificada que hemos hemos tenido en este día de hoy en esta tarde si es que muchísimas felicitaciones comenzar a disfrutar de lo que ustedes pues han sembrado como bien dicen en el que siembra cosecha el día de hoy ya están siendo sus cuentas le han depositado en sus cuentas los maestros de nuevo ingreso reiterados felices y contentos de escuchar y poder compartir con ustedes esta noticia el día de hoy así es que mis queridos amigos felicitaciones y hasta una próxima chau